Decenas de mujeres, principalmente señoras de la tercera edad, participan en el taller Haz Tus Pulseras, donde recibieron orientación para aprender a hacer piezas de bisutería. Este proyecto encabezado por el senador, por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, tiene varios ejes importantes como el del impulso a la economía y el empoderamiento de las mujeres al brindar las herramientas necesarias para que sean autosuficientes con pequeños proyectos productivos, así como un espacio de encuentro con la sociedad, creando lazos de comunidad y, por supuesto, el sano esparcimiento. El propósito es que ellas mismas encuentren una actividad que, además de hacerlas felices, aporte económicamente a sus hogares.